vísperas de hoy miércoles 27 de diciembre fiesta de san juan apóstol y evangelista dios mío ven en mi auxilio señor de brisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya norabuena vengáis al mundo niño de perlas que sin vuestra vista no hay hora buena niño de jazmines rosas y azucenas niño de la niña después de el más bella que tan buenos años que tan buenas nuevas que tan buenos días ha dado a la tierra para bien merece para bienes tenga aunque tantos bienes como dios posea norabuena vengáis al mundo niño de perlas que sin vuestra vista no hay hora buena mientras os tardasteis dulce gloria nuestra estábamos todos llenos de mil penas más ya que vinisteis y a la tierra alegra ver que su esperanza cumplida en vos sea digan los pastores respondan las sierras pues hombre os adoran y dios os contemplan norabuena vengáis al mundo niño de perlas que sin vuestra vista no hay hora buena eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora del señor viene la misericordia y la redención copiosa desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quién podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarda israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor viene la misericordia y la redención copiosa en el principio antes de los siglos la palabra era dios y hoy esta palabra ha nacido como salvador del mundo damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el principio antes de los siglos la palabra era dios y hoy esta palabra ha nacido como salvador del mundo dios envió a su propio hijo sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado así dictó sentencia de condenación contra el pecado que ejercía su poder en la vida según la carne de este modo la exigencia y el fin de la ley tuvieron cumplimiento en nosotros que no vivimos la vida puramente natural según la carne sino la vida sobrenatural según el espíritu la palabra se hizo carne aleluya aleluya y puso su morada entre nosotros aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la palabra se hizo carne aleluya aleluya por ti virgen maría han llegado a su cumplimiento los oráculos de los profetas que anunciaron a cristo siendo virgen concebiste al hijo de dios y permaneciendo virgen lo engendraste proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por ti virgen maría han llegado a su cumplimiento los oráculos de los profetas que anunciaron a cristo siendo virgen concebiste al hijo de dios y permaneciendo virgen lo engendraste oremos hermanos a dios padre que por su gran amor hacia nosotros nos ha enviado a su hijo y digámosle que la gracia de tu hijo nos acompañe señor dios de amor y padre de nuestro señor jesucristo tú que te has compadecido de los que viven en las tinieblas escucha las súplicas que te dirigimos por la salvación de todos los hombres que la gracia de tu hijo nos acompañe señor acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra bendice al pueblo cristiano y concédele abundancia de paz que la gracia de tu hijo nos acompañe señor padre de todos los hombres encamina a los pueblos al conocimiento de jesucristo y da a los gobernantes de las naciones la luz de tu espíritu que la gracia de tu hijo nos acompañe señor tú que proclamaste dichosos a los que mueren en tu paz haz que la luz eterna brille sobre los que han muerto en cristo para que descansen de sus fatigas y reciban el premio de sus obras que la gracia de tu hijo nos acompañe señor a pesar de que en el mundo existe el odio y la división oremos a aquel que nos ha hermanado en jesucristo diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios todopoderoso concédenos que al vernos envueltos en la luz nueva de tu palabra hecha carne hagamos resplandecer en nuestras obras la fe que haces brillar en nuestra mente por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén